...pues entre Paco se anda al juego ahora eh... ...pues si Paco, Paco... ...y le acabo de tirar un guante porque... ...le he pedido que me haga el día 24 de Papá Noel... ...ya... ...con esa barbita blanca... ...Paco bienvenido... ...bienvenido... ...buenos días y muchas gracias por... ...por haberme invitado al programa... ...un placer... ...esa barba es para tu próxima película... ...esa barba es por exigencia de León efectivamente... ...el sí fue de los que se mojó este verano conmigo... ...exactamente... ...y además me regaló... ...una piedra... ...que era como un tiburón... ...y te ha mordido... ...pues mira lo tengo la... ...como era un tiburón, era un pez... ...lo tengo puesto en la bañera... ...porque yo no gano para Betadine eh... ...al pintarlo son muy peligrosos... ...si no, no me ha mordido... ...esta mañana comentábamos... ...que algunas de esas piedras que te hablan... ...se transforman en seres fantasmagóricos ¿no?... ...las piedras son tan... ...tan únicas... ...tan sensuales, tan inabarcables... ...tan misteriosas... ...que yo mismo... ...como te decía en cierta ocasión... ...que muchas veces lo hemos hablado... ...ya no me valen todas... ...ya me valen las que antes me valían... ...ya no valen... ...busco la que me sorprenda... ...la que yo sea capaz de... ...de allí mismo decir que... ...que es imposible que la naturaleza... ...la naturaleza eh... ...pula eso... ...porque ¿cuántas habrás hecho en tu vida Paco? ...yo calculo... ...mira yo en mi colección privada... ...tengo más de 600... ...dios mío... ...en mi colección privada... ...calculo las que he pintado... ...las que he regalado... ...las que he... ...pues yo creo que pasan... ...bueno de las mil seguro... ...tengo 14 o 15... ...suyas... ...yo... ...vamos seguro que pasan de las mil... ...y no quiero exagerar como andaluz que soy pero... ...yo tengo un Nazareno del Cristo del Amor... ...en mi mesita al noche... ...y tengo el... ...y don Paco tiene también el suyo... ...don Paco sí sí sí... ...que además el plus que tienen esos Nazareno... ...es que fueron los primeros que pinté... ...porque... ...aquella Semana Santa me acuerdo que estaba ahí... ...en Ramón y Cajal... ...y os lo llevé a la unidad móvil... ...y os lo regalé... ...que es decir que... ...pues si tú fuiste de las pocas personas que fue a dar... ...porque normalmente el que pasaba... ...por nuestro lado lo que hacía era... ...quitarnos papeles, documentación... ...se llevaban todo creyendo que era... ...lo que fuera, lo que fuera... ...el recorrido yo pensé... ...sabes que a la gente le gusta lo que sea... ...pero que se lo den, que se lo den gratis... ...y mucha gente también... ...y ya hablando un poco de lo mismo pero de otra forma... ...creen que el arte es gratis y bárbara... ...Paco muchas veces la gente te pide cosas pensando... ...que yo lo digo también de forma cómica... ...yo me como un huevo kinder... ...y dentro del huevo está la piedra y yo se la regalo... ...creen la gente que es así y no es así... ...pero eso en general, la gente piensa eso en general de la cultura... ...de todo lo relacionado con la cultura... ...sí, sí, sí... ...o creen que tú les puedes hacer... ...a ver cuando me escribes un poema... ...pero bueno, eso no es así ¿no?... ...y mucho menos un poema ¿no?... ...que es tan personal y tan concreto... ...y no es producto decir... ...de cuatro a cinco escribo... ...no, no, a veces se escribe tomando un café... ...y el hilo del huevo kinder... ...que ahora trae últimamente dinosaurios... ...deben estar muy de moda... ...te he visto el otro día en una foto que he dicho... ...qué susto Paco... ...qué buenos días... ...rodeado de... ...de dinosaurios... ...la que puse de jurásis para sí, sí... ...tremendo... ...mis sobrinos nietos se asustan todos... ...porque se lo hago además... ...a conciencia se los mando... ...y dice, no le manden más a los niños eso... ...que se asustan... ...dice, a mi tío cómo no le muerden los dinosaurios... ...pues mira, yo tengo fotos gracias a Paco... ...en lugares insospechados... ...dentro del cuadro de Las Meninas... ...en el entierro del conde Orgaz... ...que además es muy detallista... ...que simpático quedó porque... ...puse a Paco en la habitación de Las Meninas... ...lo puse allí, no como espectador... ...sino como miembro del cuadro, quiere decir que... ...sí, sí, sí... ...fue muy simpático... ...la verdad que sí que es muy detallista... ...además que siempre nos mandas... ...eh... ...cosas tuyas, montajes muy bonitos... ...queríamos hablar Paco un poquito... ...de los iconos que has regalado... ...a la hermandad... ...donde tú fuiste hermano mayor... ...que gracias, yo te agradezco... ...me nombraste pregonera... ...y a esas visitas guiadas... ...que haces a la ermita de San Bernabé... ...en Nahueles... ...sí, bueno... ...todo vino por pura casualidad... ...aunque yo no creo en las casualidades... ...eh... ...lo que queremos siempre la hermandad... ...en este caso concreto con la ermita... ...es darle todavía... ...aparte de ya del encanto que tiene... ...por el sitio donde está y lo coqueta que es... ...pues lo que queremos es darle todavía más atractivo... ...para que la gente cuando se acerque... ...también pueda... ...aparte de venerar al santo patrón... ...pues ver un poquito de arte, ¿no?... ...y con esa idea estamos ya en 2018... ...se inauguraron las vidrieras... ...que también las diseñé yo... ...esas vidrieras tuvieron el boceto... ...estuvieron durmiendo 15 años en mi mesita de noche... ...esperando que salieran a la luz... ...y por fin... ...en el último año del mandato de Paco Claro... ...se hicieron realidad... ...se encargaron y se colocaron... ...y con este caso que ya llevamos dos años... ...como sabéis, sin romería ni procesión... ...me dio tiempo el año pasado... ...también proponer la idea de crear dos iconos... ...un pantocrato y un teotocos... ...que formarán parte de lo que es el interior... ...y la decoración de la ermita... ...la Junta de Gobierno dio su aprobación... ...y con mucho gusto los pinté y los he donado... ...hace una semana y pico... ...no ayer, el domingo pasado... ...se hizo una bendición por parte de Don José... ...con una misa de campaña... ...porque también se ha realizado una pequeña reforma... ...de elementos que estaban dignos de ser cambiados... ...y entonces pues todo se conjugó para que... ...la misa de Don José diera lugar a... ...a esa bendición de la reforma y los dos iconos... ...fue una idea muy bonita la verdad. Paco, quiero recordar que la almendra mística... ...el pantocrator... ...lo has hecho tú ya en otras ocasiones ¿no?... ...en otra ocasión por lo menos... ...no, normalmente suelen ser siempre copias... ...como te decía ¿no?... ...es decir, no son de mi invención... ...no, ya, ya lo sé, pero quiero decir... ...que ya lo habías pintado en otra ocasión... ...¿perdón?... ...que lo habías hecho anteriormente ¿no?... ...sí, sí, 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 yo ya lo había hecho anteriormente... ...concretamente llevaban allí pintado... ...pues casi seis meses... ...casi seis meses... ...y la idea era que se llevaran allí... ...pero tampoco sabíamos cuándo se iba... ...a presentar al público... ...y ahora por ejemplo, como tú bien decías... ...con las visitas guiadas cada segundo sábado de mes... ...me da pie a que la gente aparte de verlo... ...les dé una pequeña, una pequeña pincelada... ...de lo que es el arte bizantino... ...creo que tienes tu estudio en Ojen... ...en Ojen tengo el estudio desde 2003... ...¿cuánto te lleva a pintar un... ...una obra de arte de este... ...claro, influye mucho el tamaño ¿no?... ...pero un icono de medio de 40 por 50 aproximadamente... ...pues me suele llevar 50 o 60 horas de trabajo... ...y te lo digo de verdad porque es que ya por la práctica... ...lo tengo, lo tengo medido y contado... ...el que más me llevó fue el de la última cena... ...que me ocupó 160 horas... ...tiene un metro por 80... ...muchísimos detalles... ...es una maravilla... ...y yo cuando, cuando estaba a medio acabar... ...eh, yo pensaba... ...yo por qué me meto en estos berenjenales... ...pero, también hay un refrán que dice... ...sarna con gusto no pica... ...totalmente... ...allí en su estudio de Ojen... ...tiene joyas... ...algunas joyas... ...en el estudio de Ojen tengo pues fíjate... ...todo mi legado Paco... ...todo mi legado está allí condensado... ...muchas veces que... ...me tomo un café... ...tranquilo y no voy a pintar... ...pues me dedico a ver cosas... ...que os prometo que ni me acordaba que yo las tenía... ...o sea que... ...es tal el bagaje que tengo allí... ...que yo mismo me sorprendo y... ...me da cierta pena ¿no?... ...porque... ...me enseña lo que éramos Paco... ...lo que hace 30 años... ...porque allí hay cosas hasta de nuestra juventud... ...te lo aseguro... ...tengo mi primera caganita... ...mi primer trompo lo tengo yo allí guardado ¿no?... ...y vemos cómo pasa el tiempo ¿verdad?... ...y... ...y aquello que teníamos... ...aquella ilusión y tal... ...una se han cumplido y la mayoría no se han cumplido... ...cuando tú expusiste creo que fue la primera vez... ...en el Casino de Marbella... ...no... ...bueno sí... ...la primera primera de pintura normal... ...de pintura... ...sí fue en el Casino de Marbella... ...en febrero del 86... ...recuerdo que tenías un cuadro... ...pequeñito que era un pianista... ...el pianista... ...una acuarela... ...no era un gouache... ...un gouache... ...el cual conservo en mi... ...en mi estudio... ...en las carpetas de dibujos claro... ...porque... ...se puede almacenar sin problema... ...que cuesta deshacerte de tus obras... ...sí... ...aunque sea a buen precio... ...tú considerabas que no tienen precio... ...mucho... ...los iconos no tanto... ...porque sabes que los iconos al ser copia... ...siempre se pueden reproducir... ...el Nuestra Señora del Perpetuo Socorro... ...lo he pintado en multitud de ocasiones... ...y por ejemplo... ...en nuestro amigo Cacho... ...nuestro amigo Cacho me encargó... ...que además me fue muy curioso... ...porque me encargó que le pintara... ...Nuestra Señora de Loreto... ...que es la patrona del Ejército del Aire... ...y la patrona del Aire... ...porque era paracaidista... ...claro... ...entonces... ...yo busqué documentación sobre la... ...la Virgen de Loreto en... ...en Bizantino... ...y sí existe... ...y además... ...por eso digo que le agradecí el encargo... ...porque... ...eh... ...supe cosas que... ...que para mí eran totalmente novedosas... ...como me ocurre muchas veces... ...Nuestra Señora de Loreto en Bizantino... ...es igual que las demás... ...sólo que se representa al niño... ...con una casa entre nubes... ...y cuenta la tradición... ...que en la Villa de Loreto una mañana... ...apareció una casa que rompía... ...con la arquitectura del pueblo... ...y dice la tradición... ...como... ...como cuenta el relato... ...que allí... ...apareció la casa... ...dónde se produjo la Anunciación a la Virgen María... ...por eso el niño Jesús... ...porta la casa sobre unas nubes... ...que gracias a eso supe esa leyenda... ...que él era paracaidista... ...y él pues... ...se quedó asombrado cuando... ...porque tampoco conocía esa leyenda... ...y se quedó asombrado cuando se lo conté... ...y todo un reto para ti... ...que eres especialista en arquitecturas imposibles... ...la arquitectura imposible fíjate... ...y además... ...lo sentimental que me supone... ...llevar dos años que no podía pintar... ...porque fue cuando tuve aquella operación tan grave... ...y mi pulso no funcionaba... ...yo llevaba... ...dos años no... ...llevaba 18 o 19 meses... ...que no podía dibujar nada... ...no podía pintar... ...y con la regla y el rotring... ...conseguí de nuevo tomar la mano... ...o sea que aquello fue... ...un regalo de la providencia... ...porque... ...gracias a eso también tengo allá... ...400 o 500 arquitecturas... ...o sea que... ...nada ocurre por casualidad... ...cuatro en mi casa... ...cuatro en casa de Paco... ...no presumas todo lo que tienes... ...que va a decir todo el mundo... ...que eres un enchufado... ...no, no hombre... ...es que nos conocemos toda la vida... ...estaba conmigo en la escuela... ...es que lo de Paco y yo... ...es que no se puede callar nada... ...es una relación ya de tanto tiempo... ...para que la gente amiga también... ...que te diga... ...pues yo no tengo ninguno... ...hay muchos amigos que tienen... ...yo me acuerdo cuando... ...cuando su nombramiento de... ...de cronista oficial... ...le di a la mujer una cosa... ...digo... ...dásela a Paco... ...que ya sabe de quién es... ...ya ves tú, lo tuyo es inconfundible... ...Paco, pues muchísimas gracias... ...espero que tus visitas guiadas... ...algún segundo sábado de mes... ...me dé tiempo y pueda ir... ...¿qué horario tienes? ...normalmente siempre son a las 12 de la mañana... ...12 de la mañana... ...y acaban sin tiempo determinado... ...porque muchas veces me explayo... ...con la charla y... ...y me dan las 2 de la tarde otra vez... ...qué maravilla... ...pues ya lo saben... ...a las 12 de la mañana... ...cada segundo sábado de mes... ...Paco Rodríguez les explica... ...y les enseña todos los secretos... ...de la ermita de San Bernabé en Nahueles... ...muchísimas gracias por invitarme de nuevo... ...y a vuestra disposición como siempre... ...pues ya te seguiremos llamando... ...y además si alguien conoce... ...con todos detalles... ...toda la trayectoria es Paco... ...por supuesto... ...por eso se ha convertido en guía oficial... ...¿una canción ahora? ...pues sí, vamos a poner una canción, ¿cuál? ...de tu amiga Maritrini... ...pues sí, mi amiga Maritrini... ...amores... ...que en paz descanse... ...qué bien cantaba... ...y tenía una parálisis facial... ...o sea que tenía doble mérito... ...y componía muy bien... ...porque estas canciones eran de su autoría... ...sí... ...para mí lo que no me gusta es que... ...se fue a vivir a... ...a París... ...dejo España y se fue a vivir a París... ...pero realmente la que era... ...compañera y amiga... ...era su hermana... ...Miriam Pérez Miravete... ...ella se llamaba Maritrini Pérez Miravete... ...y su hermano Paco Miravete... ...Paco Pérez Miravete... ...que vive también aquí en Marbella... ...ella como se fue pues dejamos ya la... ...la amistad... ...ayer fue el día mundial de la diabetes... ...pues sí, una enfermedad como decíamos al principio... ...muchas veces la persona que la padece no lo sabe... ...que generalmente va asociada... ...a cardiopatías, a hipertensión... ...y hay que vigilarlo mucho... ...sobre todo a partir de la edad infantil para prevenir... ...sí, porque dicen que hoy hay muchos niños... ...que la tienen por culpa de la obesidad... ...de la obesidad, sí... ...y de las malas comidas... ...tenemos con nosotros al presidente... ...y delegado también aquí en Marbella... ...a Manuel Castro... ...muy buenas tardes ya... ...buenas tardes... ...y aunque no viene olor a comida... ...porque están todos los bares cerrados son tardes ya... ...eso es un lugar privilegiado vamos... ...muchas gracias... ...encanta el sitio... ...bueno, cuéntanos... ...¿qué hay que hacer para prevenir en este momento? ...a ver... ...la diabetes... ...hay lo más común es diabetes tipo 2... ...que es... ...bueno, se manifiesta por desgaste... ...o por mala alimentación, mal cuidado, obesidad... ...las personas mayores la que suelen... ...padecer es diabetes tipo 2... ...que la diferencia con la 1... ...es que el diabético tipo 2, el páncreas... ...le sigue funcionando toda la vida... ...lo que pasa que... ...no genera... ...la suficiente insulina... ...que necesita el cuerpo... ...el diabético tipo 1 que se manifiesta más en niños... ...aunque también se puede manifestar ya en edad adulta... ...es... ...porque el páncreas... ...le deja de funcionar... ...entonces es una enfermedad autoinmune... ...el mismo cuerpo ataca las células... ...las células beta... ...y... ...y... ...y entonces el páncreas deja de funcionar... ...y necesita insulina diaria... ...esa insulina pues se la tiene que inyectar... ...o bien de una forma o bien de otra... ...es cierto lo que decíamos Paco y yo al principio... ...de que hoy en día muchos niños... ...por culpa de la mala alimentación y obesidad... ...con diabetes... ...cada día desgraciadamente cada día es más... ...eh... ...sólo que la diabetes... ...normalmente en niños con obesidad... ...y esto con un control de... ...eh... ...alimenticio y un control de ejercicio... ...y... ...se puede controlar sin... ...sin tantos pinchezos digamos... ...hay... ...hay... ...hay diversas formas de controlar la diabetes... ...gracias a Dios... ...a la ciencia... ...gracias a la ciencia... ...hoy tenemos... ...muchísimos adelantos... ...no tiene nada que ver la diabetes... ...de hace... ...15 años con la diabetes de hoy... ...por ejemplo mi niña empezó con 6 años... ...hoy tiene 16... ...hace 10 años... ...eh... ...eh... ...mi niña se pinchaba... ...entre los controles que se hacía a diario... ...y las veces que... ...porque cada vez que come... ...tiene que contar las raciones... ...los hidratos que tiene la comida... ...se tiene que poner la insulina que corresponde... ...eh... ...se pinchaba al principio pues... ...14 o 15 veces al día... ...hoy gracias a Dios... ...gracias a la ciencia... ...tenemos la bomba... ...donde mi hija cada 4 días... ...se cambia el catéter y la misma bomba... ...tú le das la orden a la bomba... ...y es la que te va... ...suministrando la insulina... ...no tienes que... ...y aparte... ...para medirse la insulina... ...tiene un sensor en el brazo... ...que se pasa al teléfono y le dice lo que... ...lo que tiene... ...esos son los avances que tenemos hoy... ...esperemos que siga esto avanzando... ...para ello trabaja diabetes de cero... ...que en cierto modo se puede decir... ...que el diabético hoy día puede tener una vida... ...relativamente normal... ...completamente normal... ...un diabético hoy puede durar 90 o 100 años... ...sin problema... ...eh... ...hoy... ...precisamente este año se cumplen 100 años... ...del descubrimiento de la... ...de la insulina... ...eh... ...eh... ...nosotros como... ...efemérides hemos sacado... ...eh... ...loterías de puestas del Estado... ...ha hecho un... ...ha sacado un... ...nos ha dedicado un... ...un de hecho una lotería... ...eh... ...la 11 también nos ha dedicado el cupón del día 14... ...en fin... ...en fin que... ...como efeméride de... ...que hace 100 años que se descubrió la insulina... ...antiguamente los niños... ...se morían de diabetes... ...horror... ...manolo y como se detecta... ...eh... ...que tienes diabetes... ...la diabetes se detecta... ...hombre... ...nosotros ya sabemos los síntomas... ...pero normalmente... ...normalmente... ...yo con mi hija no lo sabía... ...y hay niños que entran en coma... ...eh... ...con una analítica normal... ...el pediatra te manda... ...tiene una... ...un día te manda una analítica... ...y se ve la analítica... ...mi hija se quedó demasiado... ...demasiado delgada... ...perdió muchísimo peso... ...eh... ...y nosotros ni mi mujer ni yo... ...nos dimos cuenta... ...no... ...ni lo asociamos... ...ya veis... ...yo he tenido a mi madre... ...y a mi abuela diabética... ...y... ...pero sin embargo mi suegra... ...fue la que nos dijo... ...porque la niña puede tener esto... ...porque no la hacéis una analítica... ...estuvimos en el pediatra... ...le pedimos una analítica... ...y efectivamente tenía... ...tenía cuatrocientos y pico de diabetes... ...entonces... ...estuvimos ingresados una semana... ...y nos enseñaron... ...todo el tema, todo el proceso... ...cómo hay que llevarlo... ...y... ...gracias a Dios los médicos están muy preparados... ...te... ...sales del hospital sabiendo lo que... ...cómo... ...cómo es... ...y lo que es... ...y ya está... ...así lo descubrimos nosotros... ...hay niños... ...que no se descubren... ...y... ...y un día entran en coma... ...en coma diabético... ...y llegan al hospital en coma diabético... ...en diabetes punto cero... ...tenéis estadística... ...del número de personas afectadas... ...diabetes cero... ...tiene estadística... ...en niños hay aproximadamente... ...unos treinta mil niños... ...en España... ...eh... ...la diabetes tipo uno... ...está considerada como... ...enfermedad rara... ...no... ...no es una enfermedad... ...la diabetes tipo dosis... ...la diabetes tipo dosis es muy común... ...pero la uno no... ...entonces... ...niño puede haber unos... ...en torno a unos treinta mil niños en España... ...es hereditario... ...eh... ...tiene su componente... ...pero no es definitivo... ...tiene su componente... ...no es definitivo... ...eh... ...por ejemplo... ...eh... ...mi hija la segunda... ...tiene un porcentaje más elevado... ...de... ...de... ...de debutar con diabetes... ...que cualquier otro que no tenga... ...eh... ...si la diabetes... ...también... ...también es un componente muy... ...muy... ...específico... ...si... ...si la diabetes viene... ...por el padre... ...por la madre... ...en fin... ...si el niño son gemelos... ...si son gemelos... ...tiene un cincuenta por ciento... ...de... ...de posibilidades de debutar... ...el hermano... ...en fin... ...ahí... ...pero no es... ...no es... ...no es un... ...no es definitivo... ...hay muchísimas posibilidades... ...que un hermano debute... ...pero yo tengo las dos... ...y afortunadamente hasta ahora... ...no... ...la pequeña no... ...no tiene nada... ...también lleva una vida sanísima... ...porque juega al fútbol... ...es... ...en fin... ...come sano... ...bueno... ...justamente de... ...de fútbol... ...querías tú hablarnos algo... ...que es gratificante para ti... ...no... ...hombre... ...de fútbol yo quiero... ...eh... ...quiero que todo el mundo sepa... ...tengo una hija que juega en... ...en el club de... ...eh... ...en el cadete... ...autonómico Pablo... ...el Club Deportivo Pablo Picasso... ...que están haciendo un trabajo... ...encomiable... ...con las niñas... ...tienen más de 130 o 140 niñas... ...desde Alevín hasta Senio... ...eh... ...y tienen el cadete... ...lo tienen... ...se ha clasificado este año... ...como si fuese la primera división... ...eh... ...senio... ...y... ...están haciendo un papel... ...espectacular... ...la verdad... ...y desde aquí quiero agradecer... ...al Pablo Picasso... ...que hayan querido contar con mi niña... ...y especialmente a su entrenador... ...Antonio Cárdenas... ...la verdad que si yo las he visto jugar Paco... ...y luchan con dientes y uñas... ...y son un... ...fabuloso hasta el equipo... ...es espectacular... ...además están enchufadas... ...enchufadas... ...bueno ahora esta semana... ...eh... ...hay ocho niñas convocadas... ...para la selección andaluza... ...del Pablo Picasso... ...del equipo de... ...y entonces vamos este fin de semana... ...entre ella está mi hija... ...el fin de semana del 18 al 21... ...tenemos el campeonato en San Fernando... ...de la selección sub-15... ...campeonato andaluz... ...y ahí a ver lo que pasa... ...enhorabuena Manolo... ...yo quería hablar de Diabetes Cero también... ...no quiero olvidarme de Diabetes Cero... ...eh... ...Diabetes Cero es una fundación que tiene... ...que es relativamente joven... ...porque se fundó en 2015... ...2016... ...y... ...la... ...la... ...la finalidad de la fundación... ...es... ...recaudar dinero para investigación... ...eh... ...eh... ...a principio de año tenemos el primer... ...el segundo congreso... ...donde el... ...desde el primer congreso... ...que fue en 2016... ...dimos... ...desde allí hasta aquí hemos dado unos 300.000 euros... ...a investigación... ...a tres investigaciones que estamos... ...que la estamos apoyando financieramente a los padres... ...eh... ...eh... ...y ahora tenemos el segundo congreso... ...a principio de año donde se van a dar... ...500.000 euros... ...todo el dinero ha sido recaudado por padres... ...por eventos hechos por padres... ...yo he hecho aquí... ...el año pasado, bueno hace dos años... ...se hizo un... ...el proyecto del coro de la ópera de Málaga... ...eh... ...todos los años vendemos un número de lotería... ...en fin, buscamos dinero por donde podemos... ...y ahí bueno, tenemos junto ahí... ...hemos reunido un dinero... ...y lo vamos a entregar este año... ...íntegro a la investigación... ...vamos a... ...a financiar tres investigaciones... ...que tenemos ya financiadas... ...que estamos apoyando... ...y 200.000 euros vamos a dar... ...a investigaciones nuevas... ...a proyectos nuevos de investigación... ...que necesitan ese... ...ese empujoncito de primera... ...para empezar a... ...a investigar sobre... ...sobre la cura. Pues enhorabuena... ...enhorabuena por haber recaudado tanto... ...por ayudar... ...y todo lo que sea apoyar a la investigación... ...porque mira gracias a eso... ...el avance que ha habido... ...en la diabetes... ...muchísimas gracias Manolo... ...por haber venido... ...a dar a conocer todo esto... ...a vuestra entera disposición... ...un placer... ...muchas gracias... ...vamos a escuchar Bárbara... ...una canción de Camilo VI... ...recordando al gran intérprete... ...jamás... ...vamos a escucharte... ...ay mira justo Paco... ...esta que está sonando... ...que nos la van a quitar... ...me encanta... ...empezaba Bobby Vinton... ...con sellado con un beso... ...ay me encanta... ...otro día la ponemos entera... ...pues sí porque con nosotros... ...tenemos a Rubén... ...que amigo hace mucho tiempo... ...que hacía mucho que entre... ...el confinamiento... ...el... ...la reincorporación... ...la vida real y todo... ...hacía mucho que... ...no nos veíamos... ...pues sí... ...la verdad que sí... ...con esto... ...con tantos cambios que hemos tenido... ...y todo esto... ...pero bueno... ...sí... ...seguimos por aquí... ...por Marbella... ...dando vueltas... ...y haciendo un poco de ruido... ...y todo eso... ...y bueno... ...y ruido... ...y buen sonido también... ...que te veo que has venido... ...con la guitarra... ...que no hace falta que Paco te lo pida... ...que siempre se lo pide a todo el mundo... ...pero él ya ha venido ya preparado... ...el ha venido ya preparado... ...se lo ha olido conociéndote... ...se lo ha olido... ...bueno... ...estás trabajando en un nuevo proyecto ¿no? ...sí... ...estoy... ...ahora he empezado en septiembre... ...con mucha fuerza... ...con muchas cosas... ...estoy con... ...bueno... ...con mis escuelas... ...como siempre con mis niños... ...y ahora hemos preparado un... ...un tributo a Joaquín Sabina... ...que yo siempre he sido muy... ...muy fan de él... ...y es algo como que lo tenía ahí... ...pendiente ¿no?... ...entonces pues bueno... ...nos hemos puesto manos a la obra... ...y ya lo tenemos preparado... ...y lo vamos a estrenar ya en breve... ...entiendo que si haces un tributo a Joaquín Sabina... ...es porque para ti es una referencia ¿no?... ...sí... ...la verdad es que sí... ...yo es un artista que... ...yo creo que lo he escuchado... ...desde que yo estaba en el colegio... ...sus primeros discos... ...yo ya escuchaba a Sabina cuando lo descubrí... ...y luego a partir de ahí siempre... ...siempre lo he seguido... ...y cuando lo vamos a poder... ...ver y disfrutar ese tributo a Sabina... ...pues estamos cerrando... ...para hacer la presentación... ...en un par de sitios por aquí por Marbella... ...y lo publicaremos... ...lo publicaremos porque todavía lo tenemos ahí... ...acabamos de terminar ahora con todos los ensayos... ...de prepararlo todo... ...y estamos ahora ya para lanzarlo en breve... ...pero no hay fecha... ...no, de momento no tenemos la fecha... ...y puede convertirse en una grabación también... ...en una... ...en una grabación... ...grabación... ...eh... ...bueno, no sé si haremos grabación... ...en principio igual no... ...de momento igual no, lo haremos en directo siempre... ...Ruventú, aparte de tocar tú y tal... ...tú llevas muchas veces artistas... ...eh... ...y actos culturales... ...¿cómo has llevado este tiempo de confinamiento, pandemia... ...ETC? ...pues, mira yo la verdad que en el confinamiento... ...eh... ...he pegado un cambio en muchas cosas del tema de la música... ...dejé un poco todos los eventos de lado... ...el primer año ya por obligación... ...hice un último concierto para los balcones el 16 de marzo... ...y cuando empezó todo esto... ...como yo también me dedico al tema de producción musical... ...y tengo mi estudio y todo esto... ...pues por un lado casi me vino bien... ...porque me he dedicado mucho al tema de composición orquestal... ...que es algo que me encanta también... ...de bandas sonoras y todo esto... ...y entonces como que ahí descubrí un espacio... ...ya que no podíamos hacer muchas cosas... ...y me dediqué mucho a ese campo... ...y el año pasado fue cuando empecé otra vez ya... ...con el tema de música en vivo... ...pero... ...la verdad que hice cosas... ...pero también me lo tomé un poco de relax... ...entre tanto me he ido por ahí a hacer mis rutas de montañismo... ...y mis cosas... ...y ahora dije en septiembre arranco con todo otra vez... ...o sea que ha sido un periodo... ...que realmente me ha venido casi bien... ...aunque la verdad que todo lo que ha pasado... ...pero por ese lado de dedicar muchas horas al estudio... ...me ha venido bien... ...y he dejado un poquito más lo de los eventos al lado... ...ahora me dedico a lo mío principalmente... ...pero sigues en una línea continuista con lo que estabas haciendo... ...o has evolucionado también a la hora de componer por ejemplo... ...bueno... ...también lo que es el tema musical... ...sí que he evolucionado mucho... ...porque eso me dedico mucho a... ...a componer en el estudio... ...y a estudiar... ...porque la música siempre estamos estudiando... ...y en ese lado pues bueno... ...sí que he evolucionado... ...por el tema de lo que es mi música... ...y guitarra y voz que es lo que yo suelo hacer... ...más o menos sigo haciendo la misma línea que hacía... ...no ha habido grandes variaciones... ...lo típico de añadir cosas nuevas y tal... ...pero más o menos en la misma línea. He oído que decías los balcones... ...¿uiste de los que animaste la vida... ...y alegraste la vida a la gente? Pues solamente lo hice una vez... ...la verdad que eso solamente lo hice una vez... ...hice el concierto ese de los balcones que yo hice... ...fue en un hotel donde yo trabajo... ...y entonces ahí como ya estaba todo el mundo confinado... ...desde el 14... ...pues ya hice el concierto para los balcones... ...el día 16 allí en el hotel ¿no?... ...fue una cosa un poco rara... ...porque es un sitio donde normalmente... ...todo está lleno de gente... ...y ya no podía bajar la gente del hotel a la terraza... ...con lo cual se decidió hacerlo para... ...para todo el público que estaban allí hospedados. La verdad que eso alegró mucho la vida a mucha gente. Esa guitarra tiene muy buen aspecto... ...seguro que suena magníficamente. La verdad que suena bien. A ver, a ver cómo suena. Vamos allá. Voy a coger una púa, que yo soy muy de púa. Eres muy de púa. Aquí estamos como en casa, tú tranquilo. Esto es de una canción mía... ...que se titula En noches así. ¿Queréis que os cante un trocito? Claro, claro, claro. Claro. Y entera si quieres. ¿Eh? Entera. Entera si quieres. En noches así me pongo a pensar En viejas batallas que tuve de mí De nuestros sueños, ¿no? En algunos sueños que aún no he vivido En frases vacías que dicen los cuerdos Y en la nube oscura que está por llegar En noches así me pongo a pensar En las oraciones que nunca rezaba en días de espera que nunca llegaba, en esas putadas que hice algún día y en los corazones que nunca arreglé, pensarán que fui un loco por romper los esquemas porque siempre he contado las verdades a media por hacer mil promesas que eran a bladuría, por querer a Yolanda y pensar en Lucía pensar en Lucía Muchas gracias Rubén, la verdad que es una maravilla despedir el programa con tu música en vez de música enlatada, con música en vivo, tocada y cantada. Y bueno, yo espero que cuando vayas a presentar ese tributo a Sabina, nos avises, nos digas la fecha para poder ir. Seguro, seguro. Y aparte te vienes por aquí en ese momento también. Esta es tu casa cuando quieras venir. Y avanzamos un poco sobre en qué va a consistir el espectáculo. Perfecto. Sí, va a ser cronológico, va a ser desde los comienzos de Sabina y vamos a ir haciendo ahí un espectáculo cronológico, pasando por sus mejores canciones y todo eso. O sea que va a ser un gran espectáculo. Eso esperamos, sí. Que tenga buena acogida. Pues Rubén, muchísimas gracias. Paco, nos tenemos que ir. Un día más, hemos debutado en esta semana, el lunes, dentro de nada es fin de semana otra vez. Esto pasa rápido. Dentro de nada. Dentro de nada. Estamos al lunes. Dentro de nada. Bueno, lo que contenta es que mañana está esto mucho más animado. Hoy has venido en un día que los bares están cerrados, las pescaderías también. Claro. Pero ya mañana martes esto se empieza a animar. Empezamos a ver los carros de comida, de todo. Como siempre, gracias por haber estado ahí. Un saludo, feliz el resto del día y hasta mañana. Pues hasta mañana, que sean felices, que es lo más importante en la vida. Ser felices. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!